Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que... Aún recuerdo como si fuera ayer, que me diste la emoción de ser papá, aún guardo ese recuerdo de tenerte en mis brazos, tus primeros pasos, tus primeras aulas. Lo travieso que eras, pero que felizmente ahora eres un muchacho tranquilo. El tiempo transcurre y los años pasan, y en esta nueva etapa le pido a Dios todos los días, cuida de mi Fabricio Señor, mi primogénito, mi hijo mayor, al que amo mucho, y al cual le deseo todo el éxito y el cariño. Para el poder volar en esta nueva etapa de su vida. Recuerda siempre, hijo mío, que en casa te amamos y jamás lo dudes. Feliz cumpleaños, hijo mío.